El Mundial de 62 Chile 62, el Mundial de Garrincha Brasil, bicampeón del mundo La Copa del Mundo de Chile fue la séptima edición del Campeonato Mundial de Fútbol Se desarrolló entre el 30 de mayo y el 17 de junio de aquel año Tras Brasil 1950 y luego de dos ediciones en el Viejo Mundo En Europa la Copa del Mundo volvía a latitudes americanas Volvía a Sudamérica El campeonato se jugó en un contexto bastante complicado Ya que el país trasandino había sufrido el peor terremoto que se conozca en la historia universal Con una escala de 9.5 en Richer en Valdivia Dos años antes Lo cual puso en peligro la organización del campeonato por la infraestructura Otro de los temas de aquella Copa del Mundo que fue íntegramente de Garrincha Fue que se vio por primera vez un gol olímpico Fue el del colombiano Col, nada más y nada menos que Alev Yassin La araña negra, el arquero de la Unión Soviética El campeonato tuvo a 16 participantes Fue de extrema violencia en el juego Se recuerda la batalla de Santiago Partido entre chilenos e italianos Pelé por los fuertes golpes terminó lesionado y no pudo completar el campeonato Fue así que Garrincha se hizo cargo del equipo y dislumbró a propios y extraños Garrincha que no pudo jugar la final del campeonato del mundo Porque fue expulsado ante Chile en las semis En un duro partido donde Brasil ganó por 4 a 2 El partido definitorio se jugó en el Estadio Nacional de Chile Victoria brasileña por 3 a 1 ante Checoslovak Que se ponía en ventaja con el gol de Musapotz Llegó la reacción brasileña Amarildo primero, cito después Y Babá le dieron el segundo título del mundo a la verde amarela Chile 62, el Mundial de Garrincha La supremacía brasileña en el fútbol mundial Laombre de Garrincha La sombra cuenta la que ha sido el primer título del hype Una que le dieron el ejemplo y además de llegar al alueg ever Proules para el primerτο número Estudor número telefonia La fruta Sabina